No te gusta ir de la mano, yo sé, yo sé, pero te quiero y me aguanto No te trago malhumorado, y qué inquieta si nos complementamos Ya no sé, no somos iguales, y qué vamos a hacer, dime Yo camino a mil por la vida, tú no, tú no, pero has querido seguirme Eso es amor, vida, eso es amor Respetos perfectos que causan efecto, te quiero como eres y me adoras como soy Eso es amor, vida, eso es amor Respetos perfectos, sinceros y honestos, no cambias nada que me encanta lo que hay entre tú y yo Me congelo todas las noches, un ojo, un ojo se la pasa sudando Tú nunca me regalas flores, porque, porque eres tan poco romántico Ya no sé, no somos iguales, y qué vamos a hacer, dime Si tu espíritu es siempre libre, qué haré, qué haré, qué haré Hoy moraré contigo Eso es amor, vida, eso es amor Respetos perfectos que causan efecto, te quiero como eres y me adoras como soy Eso es amor, vida, eso es amor Respetos perfectos, sinceros y honestos, no cambias nada que me encanta lo que hay entre tú y yo Respetos perfectos, sinceros y honestos, no cambias nada que me encanta lo que hay entre tú y yo Respetos perfectos que causan efecto, te quiero como eres y me adoras como soy Eso es amor, vida, eso es amor. Amor, 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 amor. Eso es amor, vida, eso es amor. Me siento perfecto, mi pelo y honesto. No cambié nada, que me encanta, Roca y Andrés fui yo.